¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal mis Saiyans nórdicos o mis jugones y jugonas? No os preocupéis, creo que me voy a quedar con los dos, no voy a hacerles esa sección. Hoy os traigo un análisis un poco especial, algo tardío, pero bueno, ya sabéis que yo voy a mi ritmo, disfruto los juegos a mi manera, los juego cuando los tengo que... los tengo que jugar o que noto que los tengo que jugar. Y en este caso os traigo este análisis de Zelda Skyward Sword, un juego que salió para la Wii, que seguramente veamos ahora para un análisis, o sea, un posible remasterización para la Switch y aparte de... porque cumple 35 años la saga de Zelda. Bueno, vamos a centrarnos. Este juego, ¿vale? Salió en el noviembre del 2011, ya ha llovido, pero bueno, yo me lo he pasado este verano del 2020. No pasa nada. Yo me lo perdono, tipo. Salió para el 25 aniversario de la saga de Zelda. Increíble, o sea, increíble, directamente. Creo que para ser el que abre la puerta, ¿vale? El original, digamos que podríamos llamarlo así. Creo que me sorprendió bastante. Yo le tenía algo de tirria por el rollo del manejo y demás, pero no, no, me ha sorprendido esto. Bueno, primero de todo, cambios. No está Epona, por si alguno no lo conocía, no está Epona. Llevamos este pelícaro rojo súper adorable que yo le pillo un cariño que flipas. El juego, ¿vale? Usa los controles de movimiento del mando de las... Este. ¿Vale? Por si, a ver. A ver si lo veis bien. A ver. Ahí. Vale, ahí veis, tiene que ver Wii Motion Plus, ¿vale? Este es el mando de Wii con el Wii Motion Plus integrado. Ahora luego os contaré la historia. ¿Por qué he dicho esto? Hay dos versiones. Está el que lo lleva integrado y algún aparato que se conectaba aquí y luego a través de aquí conectas el nunchuck. Bueno. A través de eso, pues... Bueno, yo normalmente suelo jugar así. Sí, solía jugar así porque soy diestro, ¿vale? Entonces, el manejo de la espada lo manejo mejor así y con el movimiento, pues con el pulgar no me molesta. O la revés, ya me acuerdo. Ya, ya me hice lo digo. Entonces, dicho esto, la verdad es que nosotros lo primero de todo, por si alguno no lo sabe, lo capturamos con este dispositivo. Y aparte tenemos otro buen caso de que falle, pero bueno, en principio ese funciona de maravilla. La verdad es que los captura muy bien y muy contento con ese dispositivo. Enlace abajo en la descripción del vídeo del unboxing y la presentación de cómo funciona ese aparato. También abajo lo tendréis. Bueno. Con eso, digamos, la calibración era más sensible a la hora de disparar, volar, incluso nadar. Entonces, con lo único, el que lo lleva integrado no consume tantas pilas como el que lo lleva externo. Eso es lo primero. Y en mi caso, en el último templo del final, antes de enfrentarnos a los dos jefes finales, no voy a decir más, se me jodió el Wii Motion Plus. Y me pegó un cabreo de la... Pero vamos, creo que no me he cabreado más en un directo en mi vida. Y claro, yo no me lo podía pasar. Entonces, claro, mi hermano y yo peleando en plan de, oye, pero ¿qué es? ¿Es el mando o tal? Digo, no, no, mira, el mando no es. El mando funciona, mira, arriba, abajo, izquierda, tal, los botones funcionan. No, no tengo ningún problema. Quitamos, ponemos, tal, no sé. No, era el cacharro que algo había dentro de él que no se podía arreglar. Yo, soy técnico, podía lo intentar abrir, ¿vale? Pero no sabía dónde tocar o qué soldadura o qué tenga... No lo sabía. Entonces, preferí no meterme en camisa de once varas. Y bueno, dicho que tenía cupones por otras tiendas y demás y de tal, de segunda mano, logré localizar un Wii Motion externo y me compré un mando también. Porque dije, mira, ya que me compré un Wii Motion, me compré un mando también, que lo lleve integrado, por si acaso. Bueno, dicho esto, pues me lo compré y tal y me funcionaba. Nos lo pasamos y tan felices. Bueno, el juego se divide en varios arcos. El primero de todos es la búsqueda de Zelda. Luego, conseguir la espada maestra. Y el último es el cantar del héroe. Como creo que casi todos los juegos de Zelda tienen una base melódica o algún complemento melódico, una ocarina, un tambor, una arpa... Aquí no iba a ser menos y aquí tenemos una arpa. Nosotros teníamos que hacer así. Era muy divertido, la verdad. Me lo pasé muy bien. Esos momentos de tocar el arpa era muy divertido. El juego yo me lo pasé con unas 36 horas. Hice alguna misión secundaria. No hice todas. Había muchísimas, hay muchísimas misión secundaria. Hay muchísimos complementos para hacer. Yo flipé. Yo tenía la típica guía de Nintendo Acción. ¿Vale? Yo tenía... Me la compré en su momento. Y flipé. Dije, tío, no puede ser. O sea, la mitad de la guía son coleccionables. Que bueno, Zelda sabemos que la saga de Zelda tiene muchos coleccionables. Tiene los corazones, tiene las botellas, tiene las rupias, tiene los bichos. Pues este tiene tres veces más. Este tiene que si mejoras el escudo, que si mejoras los bichos, que si mejoras las armas. Y yo ya flipé. Dije, no, no, ya no puedo más. Me petó la cabeza. Y bueno, me faltaron algunas cosas por completar. Bastante contento. Bastante contento. La verdad es que me sorprendió bastante. Creo que, si no me equivoco en mis predicciones, creo que ahora para febrero, marzo o incluso... Bueno, el rollo por la... El primer cuatrimestre, ¿vale? El 2021, yo creo que Nintendo va a decir algo del próximo aniversario, que es el 35 en este caso, de la saga de Zelda. A ver qué nos dicen. Y yo creo que veremos algo rollo como nos ha pasado con Super Mario, ¿vale? Pues yo creo que meterán algún... Uno, dos, tres juegos en el cartucho y algún remaster, a lo mejor, como hicieron con el Link's Awakening. Unos dicen que puede ser otra vez el Ocarina. Yo espero que no, la verdad, el Ocarina le tengo cariño, pero me gustaría que innovaran y que fueran a otro diferente, ¿sabes? Que se fueran al Majora, que se fueran al Miniscab, que se fueran a los DBS, ¿sabes? Que son juegos... No son difíciles de conseguir, pero sí difíciles a lo mejor de luego capturarlo para que vosotros lo miráis. Sé que hay emulación, sé que hay rooms y demás, pero... Yo, sinceramente, mi consejo... Yo emulo y juego rooms para mí. Lo tengo para mí, para uso y disfrute personal. Pero no voy a jugarme mis canales por emitir juegos emulados ni rooms para que vosotros lo veáis. Yo soy así, yo... Y creo que hay alguno que opina como yo y demás. Alguno me dirá ahora, pero los Speedruns y demás... Bueno, los Speedruns a lo mejor tienen una versión en concreto que está permitida porque... Como es una organización que se dedica a los Speedruns, digamos que tiene licencia para poder hacer eso. Yo no tengo licencia, ni tú tampoco tienes licencia. Si os leí los permisos que tienen las plataformas, hay apartados en concreto para ese tipo de género. Entonces, creo que deberíais echarle un vistazo a las condiciones de contrato de usuario, tanto de YouTube como de Twitch, por si alguno tiene dudas. Porque es un tema bastante serio y que os la podéis jugar mucho. No es coña. Y más con el tema de juegos de Nintendo, tal. Bueno, cualquier... Pero bueno, exagerado. Creo que lo que más me ha sorprendido un poco era la mecánica de... De como que hacías así, que te ponías así, ¿vale? Se bloqueaba el personaje y hacías como el ad sagrado. Eso realmente es de lo que más me ha gustado. Sí que echa en falta... No sé, una Navi mejor, ¿vale? Porque Faye, pues sí, me ha gustado, me ha divertido. Pero Navi... No sé, Navi es Navi. Entonces, dicho esto... Lo recomiendo. Sí, a ver, cualquier fan de Zelda creo que debería jugarlos todos al final. A mí me quedan menos, cada vez me quedan menos. Porque por una cosa u otra al final los voy jugando. Y bueno, pues ya voy quitándome juegos. Me faltan los... Me falta el Breath of the Wild. Me falta... Ahora pasarme el Link's Awakening Remastered. Yo me pasé la versión de Game Boy en su momento. Los DDS los tengo ahí porque poquito a poco me los voy pasando. Porque me cuesta un poco adaptarme con el rollo del lápiz. Pero bueno, es un lío. Es un lío mío. Entonces, dicho esto, pues bueno... Quien no conocía la saga de Zelda, pues os he presentado, digamos, el... El que puso la piedra o el que ha puesto la piedra un poco para la nueva saga de Zelda, ¿vale? Yo creo que fue este. A lo mejor ahora va a venir alguno y me va a decir otra cosa. Pero bueno, si me lo dice de buenas, yo lo acepto. Yo creo que fue así. Este, digamos, el que ha abierto mucho el camino para otros tipos de Zelda. La verdad es que me sorprendió bastante. He visto que muchas ideas de las que han bebido después han cogido de aquí. Y me alegro. La verdad es que es un juego muy bonito. Lo que más me ha gustado, realmente, aparte de la música, es el arte. O sea, el arte que tiene este juego, de los bichos y de todo, es flipante. Y tiene rollo un... O sea, es como si fuera entre... Una animación chula, comiqueada, consombreado, en la parte del perfilado del personaje. O sea, he flipado con eso. O sea, no es un personaje que tenga las líneas rectas, sino tiene como rollo sombra, como si fuera un cómic y demás. Todo tiene paletas de colores como si fueran, pues eso, muy luminescentes. Pero el rollo que también te recuerda un cómic bien dibujado, que tiene el campo verde. Pero que a la vez, cuando empieza el campo verde, también tiene una parte blanca y demás. O sea, todo el rollo ese, cuando iba volando y demás. Yo lo he flipado. O sea, es increíble. Creo que lo mejor que hacéis, como yo digo siempre, es probarlo. Pero jugarlo y demás, yo sé que os gusta darle los análisis. Lo he dicho, 36 horas es lo que yo he tardado en pasármelo. Me lo he pasado con bastantes corazones y demás. He conseguido yo cositas fuera de cama y demás. Dos, tres pociones creo que también, creo recordar que conseguí. Creo que se pueden conseguir bastantes. Tengo ahí la guía y algún día ya le meteré otra vez caña. Pero bueno, era un juego que tenía pendiente, un juego que tenía ya atascado. Y bueno, sé que a muchos de vosotros os gusta la saga de Zelda, igual que a mí. Así que nada, espero que os haya gustado este análisis. Un poco tardío, pero bueno, es lo que hay chicos. Así que nada, soy el señor Otronórico y hoy os he presentado este análisis. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao gente. Chao gente.